Panorámica al atardecer. Sierra Nevada, completamente ya con las laderas sin nieve y le quedan a poquitas los picos. Dando un paseo he llegado a este sitio tan bonito y os muestro esta panorámica. Ahí está Sierra Nevada y al fondo se ve el Trevenque, el pico Trevenque, este pico que parece una pirámide, pues ese pico es el pico Trevenque, en Granada. Bueno amigos, recuerdo que si soy nuevo podéis suscribiros al canal para seguir subiendo videos. Para apoyar esta casa en Literatura y Artes y también de todas las cosas que yo vaya viendo a lo largo de los días y os muestre, puesto que ahora ya hace muy buen tiempo y es tiempo de salir en contacto con la naturaleza, puesto que tenemos una primavera muy hermosa. con esta vista de Sierra Nevada y el Mulacén, Mulacén y el pico Veleta, me despido. Ya está sin nieve, no tiene manto blanco y le queda un poquito en la grieta. Así que, corazones, hasta pronto, aquí está Sierra Nevada, el Velete y el Mulacén y allí tenemos al Trevenque, el pico Trevenque, con esta panorámica de montañas, me despido. Hasta pronto, corazones.